Inicio de clases de octubre dos mil diecisiete Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio Las emisoras Democracia M y Exa FM presentan La revista de opinión Democracia Con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero No puede haber diálogo sin libertad de expresión No puede haber diálogo sin libertad de expresión Ella es el alma de un pueblo Sin admiranarse, sin admiranarse Este color amazónico desde siempre y hasta siempre ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer Y la que podría venir, la de adentro y la de afuera La revista de opinión Democracia Los temas realmente relevantes Analizados con la visión crítica del periodismo libre Da inicio la revista de opinión Democracia El programa en el que usted cree Comenzamos Gonzalo Rosero Credibilidad incuestionable Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días Estamos ya inaugurando nuestra revista de opinión Democracia En minutos Gonzalo Rosero nos acompañará Sin embargo vamos a iniciar nuestra cobertura informativa Tomando contacto ahora mismo con el ex asambleísta Cleber Jiménez En una crónica de diario La Hora se alusiona que pese al grillete electrónico Que lleva en su pierna el parlamentario exparlamentario Llegaba a la fiscalía para interponer junto a los dirigentes de nacionalidades indígenas Una denuncia penal contra el expresidente Rafael Correa Y lo hace por el presunto delito de tráfico de influencias en la función judicial Además de otros delitos también que estarían ya en proceso de investigación Y es precisamente sobre aquello que buscamos este diálogo Señor Jiménez, gracias por acompañarnos y por atender nuestra llamada ¿Cuáles serían las pruebas que permitan demostrar esta acusación Que ahora hace usted en contra del expresidente Rafael Correa? Lo escuchamos, buenos días Buenos días, muchas gracias por la entrevista Un saludo a todos los amigos y amigas que nos escuchan a través de este importante medio de comunicación Las pruebas son claras y contundentes Existen muchos documentos, muchos correos Donde se determina con claridad cómo manejaron y cómo manipularon la justicia No solamente en el tráfico de influencias Sino hicieron una intromisión en el sistema judicial ecuatoriano Pero además, luego de que haya un tráfico de influencias Se desprenden otros delitos más Como por ejemplo el fraude procesal Porque si es que los jueces estaban ya sometidos a determinadas órdenes Desde Carondelera a través de altos funcionarios del Estado ecuatoriano Obviamente que las sentencias iban a ser completamente sesgadas Y eso amerita a otro delito que tiene que ver con el fraude procesal Estamos hablando de un proceso en donde ustedes podrían demostrar realmente Que existía una injerencia directa Que esto que ahora se está escuchando Respecto sobre todo a estos correos En donde había mensajes que podían llevar o motivar a un juez a tomar una decisión ¿Es viable su demostración? Por supuesto Lo que estamos pidiendo nosotros en la misma denuncia Es de que se haga, que se legalicen estos correos electrónicos Que salieron en la página web De factores de poder De la periodista Patricia Poleo Además hay los testimonios de los ex jueces Que están denunciando últimamente De que en efecto tenían presiones Incluso a Alexis Mera para que se falle a favor o en contra de alguien O sea, las pruebas van y vienen Y hay abundante documentación Que tendrá que investigar la Fiscalía Y nosotros estamos dispuestos A entregar toda la documentación Y todas las pruebas necesarias Para que se puedan causar Penalmente No solo al expresidente de la República No solamente a Gustavo Schal Sino a varios funcionarios más Entre ellos a Alexis Mera Que intervinieron en la injerencia Dentro de la justicia ecuatoriana Ahora, hay un tema que no lo podemos dejar de lado Y es que dentro de su acusación También se habla De que habría existido injerencia En el tema ya de la cooptación Del sistema de justicia Un hecho que se produjo No solamente con el Consejo de Judicatura de Transición Sino que se lo hace definitivamente Con el que vino ya a quedarse Por supuesto Si nosotros vemos los correos Que van y vienen De altos funcionarios del Estado Vamos a darnos cuenta De que incluso Para poder elegir A los 21 jueces De la Corte Nacional de Justicia Hubo una injerencia Por parte del poder político El mismo presidente actual Del Consejo Perdón De decir Del Consejo Nacional de Justicia De la Corte Nacional de Justicia Fue puesto ahí Por órdenes superiores O por órdenes del poder político Entonces ahí están las pruebas De manera completamente clara Y vamos a demostrar A medida que vaya avanzando El proceso Ahora Dentro de todo esto Y como se ha venido dando El manejo de la justicia ¿Podría usted tener confianza En los resultados De esta investigación? No tenemos mayor confianza En la justicia ecuatoriana Ni en la Fiscalía General Del Estado Es por eso Que estamos exigiendo Al presidente de la República Una inmediata consulta Popular Para poder darle Un poco de independencia A la Fiscalía A la Contraloría A los organismos de control A las funciones del Estado Y a través de eso Se pueda llegar Hasta el fondo Y se pueda combatir La corrupción No podríamos jamás Combatir la corrupción Si seguimos Con un sistema De justicia Completamente amañado Y sobre todo Atendiendo a intereses De altos funcionarios Del ex gobierno Del presidente Rafael Correa Delgado Hay que recordarle Al país Que esta intromisión A la justicia Empieza incluso En el año 2011 Cuando el presidente De la República Llama a una consulta Popular Para meterle La mano a la justicia Son pruebas Más que suficientes Y contundentes Para encauzar penalmente Al expresidente Y a otros altos funcionarios Del Estado Incluido el actual Presidente de la Judicatura Del Estado ecuatoriano Un proceso Que podría haberse También respaldado Por otros actores políticos Conocemos que Al interno De la legislatura Se estaría abonando En este proceso Su denuncia Sin embargo Irá directamente En contra Del expresidente Rafael Correa ¿Hay aquí Algún nivel De revancha De desquite Que podría estar Pensándose Desde la sociedad Llama Para nada No hay ninguna Revancia No hay ninguna Venganza Simplemente tenemos El deseo De que sea justicia Aquí dentro del país Nosotros hemos exigido Permanentemente Justicia Dentro del país Sin perseguir a nadie Nosotros no queremos Que pase lo que pasó En contra nuestra Nosotros nos persiguieron A vulgares delincuentes Hoy mismo sigo siendo sujeto De esa persecución Inhumana Por parte del régimen Anterior A través de la justicia Ecuatoriana actual Yo me encuentro aquí Con un grillete electrónico Por haber denunciado La corrupción Por haber combatido La corrupción Mientras que los delincuentes De cuello blanco Salen del país En primera clase A disfrutar los dineros Que les robaron Al pueblo ecuatoriano Y otros Siguen aquí En el país Protegidos Por la asamblea nacional Y por la justicia Ecuatoriana Esas cosas Son las que indignan Y no podemos permitir Hay que sentar Un precedente Aquí dentro Del estado ecuatoriano Para que nunca más Se vuelva a repetir Esa persecución En contra de nadie Pues muchísimas gracias Por atender nuestra llamada Sabemos que tiene Otro tipo de compromisos Gracias al ex parlamentario Cleber Jiménez Se suma a este diálogo ya Gonzalo Rosero Bienvenido Muchas gracias Muchísimas gracias Verónica Un saludo cordial Para la Amazonía Muchísimas gracias Por esta gentil concurrencia De petróleo Quiero Quiero hablar Y usted conoce Muy bien Este tema Lo ha indagado Desde hace Muchísimos años Aquí Precisamente Fernando Villavicencio En un tweet Que aparece hoy En todas las redes Ha confirmado A través de una declaración Del nuevo presidente De Petroecuador Que está confirmado La entrega de crudo Sin licitación A China Este fue El mayor atraco De la historia Hemos perdido Hasta cinco dólares Por barril Indistintamente Me refiero al tiempo ¿No? Y Este es un tema Que tendrá Alguien que respondernos Cinco dólares Por cada barril Lo del Perú Es otra Es otra Tragedia Un abuso Sin precedentes En la historia Ecuatoriana Negocio O negociado Que duró Durante Algún tiempo De todo eso Lo esperamos Cleber Para que tenga La gentileza De ofrecernos Su relación Informativa De lo constatado No obstante Le saludamos Cordialmente Cleber Muy buenos días Buenos días Gonzalo Muchas gracias Un saludo A usted también Vea En efecto Lo que manifiesta Fernando En ese tweet Nosotros habíamos Denunciado ya Desde el año Dos mil once Desde el año Dos mil diez Es que el negocio El negocio petrolero Del crudo Del crudo Internacionalmente No es de ahora Es desde hace Desde el año Dos mil diez Desde los créditos Con Petrochina Ahí no solamente Estamos pagando Un interés Completamente elevado Un interés De chulco A los chinos Sino que además Nos ganan Por la otra vía Porque entregamos El petróleo A los chinos De manera directa A precios Descontados A menos Tres dólares Cuatro dólares O cinco dólares Por cada Basile de petróleo Y hay que recordar Y al país Que a Petrochina Le entregamos Aproximadamente Doscientos cincuenta mil Barriles diarios Eso habría que multiplicarlo Por tres o cuatro O cinco dólares Que se pierde Y obviamente La pérdida Supera los Setecientos cincuenta mil Dólares diarios En la producción En la producción del petróleo No para un solo día Ni siquiera en días feriados Habría que multiplicarlo Por los treinta días Que tiene el mes Y luego por los años Y eso está Hay contratos Incluso hasta el año Dos mil veintiséis O sea El negocio petrolero Ha sido completamente Nefasto Y desastroso Para el país Pero aquí hay una cosa Importante Y que tenemos que decirlo Con total claridad Gonzalo El tema no es Que esa utilidad De los tres o cuatro Cinco dólares Se lo están llevando Los chinos Aquí hay intermediarios Hay revolucionarios Que están embocicándose Esos tres dólares Que está perdiendo El Estado ecuatoriano Y que están yéndose A esos bolsillos De esos mal llamados Revolucionarios Aquí dentro del país Y que participaron Y algunos Siguen participando Del actual régimen Otros participaron ya Del gobierno anterior Yo quisiera Que la generalidad De nuestros amables Ollentes Es un tema De alto peligro Por lo que hemos Conocido Ejercita un grupo Económico Terrible Que existe En nuestro país Y que fue El mayor beneficiario En temas De presunto Lavado Evasión Tributaria Y otras Circunstancias De negocios Con muchos Activos Del Estado Vale la pena Que se lea El amplio reportaje Que a mí me proporcionaron La noche de esta víspera Y que está publicado Con la firma De Gonzalo Guillén Usted conoce Este periodista Muy premiado En la nación Colombiana Se ha unido Con Cristian Zurita En esta investigación Y desde Bogotá Describen Un capítulo De corrupción De Odebrecht En Ecuador En donde Le convierten A nuestro Pobre país En una suerte De cueva De Alibaba Cuyos tesoros Ocultos E infracciones Maliciosas Comienzan A asombrar Al mundo Recién esto Se inicia Tienen huyendo A uno de los hombres Más ricos Que tiene Nuestro país Pero nosotros Vamos primero A hacer una Reconfirmación De esta publicación De Zurita Y de Guillén Fechada Precisamente El 11 de septiembre Ahí quedamos Pero les invito Cordialmente A que ustedes Revisen En sus respectivas Máquinas De recepción Precisamente En sus computadores La dirección Es muy fácil Ya lo dije Y vale la pena Que ustedes Hagan una resolución De este De este tema Impresionante Me he quedado Francamente Sin poder dormir Entrego Para que También Lo Hagan An Tareo